¿Cuál es el video en el canal? Y ya está ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Sale por la tele? Le van a ver el video ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Somos Arden las redes Sí, ustedes explicarán ¿Por qué? Arden las redes, tiempo extra Arden las redes, tiempo extra Arden las redes, tiempo extra ¿Arden las redes? No, somos Arden las redes A partir de este momento, gracias a Toda la gente, la linda gente que nos escucha Que nos ve a través de las redes sociales De Gol Perú, y le explicamos un poquito ¿Qué ha pasado? A ver Tiempo extra ha crecido Así, ya tiene un programa propio Que es los domingos a las 9 de la noche Y dentro de tiempo extra hay una secuencia Que se llama Arden las redes Entonces, somos ¿Qué es el ponencia donde está todo el tema de interacción En las redes con nuestros seguidores? Escuchen al productor Correcto El productor ha cambiado el nombre Más no los integrantes ¿Quién sale en tiempo extra? Hay que recatar en el programa En los domingos Los domingos a las 9 de la noche En Gol Perú ¿Quiénes salen? A ver Jorge Kiefer Wilmar Valencia Vicente Cisneros Maximiliano Mendaña Italia Cárate Y Bruno Ginocchio Y Bruno Ginocchio En los enlaces en vivo Desde cualquier punto De nuestra ciudad capital Donde haya un protagonista Que tiene que salir tiempo extra Ahí estará el señor Bruno Unquino Que digo señor porque ya está acá Ya está grande ¿No es cierto? Digo señor porque ya está Entonces, a partir de este momento Siempre por las redes sociales de Gol Perú ¡Arden! Fuego, candela ¡Las redes! Hay un tema importantísimo también Porque dentro de tiempo extra Que es el problema En los domingos a las 9 de la noche Todo lo que ustedes escriban Con el hashtag Arden las redes Yo me voy a encargar De transmitirlo en vivo Sus opiniones Comentarios Apreciaciones Impresiones Demás Todo lo que trolean No, no, no Siempre sin faltar respeto Sin faltar respeto Pórtate bien Respetando al hincha Del otro equipo Que es importante Pórtate bien Y respetar también A los panelistas Sobre todo a Vicente Sobre todo a mi tío Vicente Así es Siempre con respeto Por la idea Es tener esa conexión Con la gente dentro Del programa también O sea, sus comentarios Pueden salir en vivo Así que Hay que ponerle cariño A la elaboración Ya empezamos a interactuar Porque nos escribe Marcelo Menéndez Marcelito El del hombre del recreo Ya comenzó Ya comenzó el recreo Fue lo que puso Ya comenzó el recreo ¿Cuánto dura el recreo? No, tiene un recreo larguísimo Sí Chijorge Ahorita en Trabajaciones Chijorge nos escribe Chijorge nos escribe Dice, buen programa Gracias Chijorge Saludos a todos José Curi, Soto A Jonathan Hola Buenos días Talía Eres muy linda Te amo Yo me la cantrigue Mándale un beso Un beso a Ardín 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 ¿No es cierto? Un beso Un beso Un beso Saludos para el más guapo El de Rulitos Geraldín del Carmen Zapa No, no, no Aguásta No, no, no Yo me la hacía hoy ¿Te la hacía? Maxi Manaya Saludos a Geraldín Un beso también Para Geraldín Muchísimas gracias por el saludo Saludos Alexander Desde Trujillo Nos escribe Un abrazo para ti hermano Fuerte, fuerte Ese abrazo Si Marcelo Mereces Nos manda su horario de recreo De 11 y 5 a 11 y 5 Justo Justito es En nuestro horario Exacto Mejor que nunca Dennis Villanueva dice Casana jugador Yo soy De Fulvito De Fulvito De Fulvito De Fulvito Nos escribe Desde Chile Nos escribe Nicolás Carranza Saludos desde Chile El barrio de Recoleta Dice Arriba Alianza No saben cómo están los chilenos aquí Siguen llorando por la clasificación De Perú Un abrazo para ti Nicolás Luisito Castro También nos escribe Ray Portillo Mamani Saludos Talía está re linda Acá en clases Viéndolos Un abrazo ¿Clases de qué? En clases Me gusta la polifuncionalidad Pueden estar en clases A mí mirar en el recreo Al que no le debe gustar mucho Seguramente es el padre No pasa nada Gracias por tu beso Rulitos precioso Ay Bien Me voy a poner colorado Me voy a poner colorado Bueno Me cuesta poner colorado Bueno Comenzamos Arden las redes A través de las redes sociales De Gol Perú El canal del fútbol Con algo importante Porque ustedes en tiempo extra Decidieron Cuál fue el mejor gol A partir de ese momento Empezamos a debatir El mejor gol del campeonato Para tiempo extra Ese es el que eligieron Nuestros seguidores Ahí está El gol de Cachito Bueno El gol de Cachito Que es la triangulación De Pajoy Aguiar Y Cachito Finalmente Ha habido opiniones diversas Pero lo que queremos Que ustedes entiendan Es que nosotros No elegimos el gol A dedos Sino hacemos una votación Vía redes sociales Y ustedes son los que los eligen Los nominados Los nominados Fue una elección De Producción De Niños Ciegos De Carabellos Ellos eligieron los nominados Pero los nominados eran El de Cachito Que fue el que ganó El de Alexi Gómez A Juan Aurich Que fue un golazo Que es un golazo Y el otro El de Figuera en el clásico El de Figuera en el clásico Del verano En lo personal Que más me gustó A mí también fue este Por el tema de la elaboración Digo No es que nosotros No sean unos golazos Pero Uno cuando le pega el arco De larga distancia La pelota se puede o clavar En el ángulo O probablemente Como me sucede a mí habitualmente Se puede ir a Saturno En este caso Me parece que la elaboración Es más importante Han habido muchos comentarios De otros goles Que me gustaron mucho Por ejemplo El gol de Azquez Ha habido muy buenos goles este año El gol de Azquez Con la U Que le hace el sombrero A Benicazia Y es un golazo La que me fijé A larga distancia Que estuvo también Dentro de los nominados Pero Han habido diversas opiniones Lo que queremos que entiendan Es que ustedes Son los que dicen Giovanni Rojas Hablando de los goles También nos dice El de Pacheco A San Martín También fue un golazo Sí, claro Uno cuando ve goles A mí me pasa que Trato de analizar La virtud del atacante Y muchas veces El déficit en defensa En el caso de Pacheco Creo que es 100% virtud Y no hay nada que decirle A ver O sea, es 100% virtud Porque Se podía haber quedado Duarte ahí parado Y era lo mismo La pelota iba a entrar igual Yo creo que pongas A quien pongas En el gol de Pacheco Que incluso El exceso técnico Me parece importante Porque es casi Pegado al fin O sea, no toma vuelo Es No es casualidad Ese tema Es que Pacheco Evidentemente Se ha quedado practicando Muchísimo el tema De la pelota parada Y nos pueden seguir comentando Qué goles les han gustado Acá por ejemplo Nos dicen Que a mí el que más me gustó Fue el de Montiel Contra Alianza Es un golazo Es un golazo Ahora Hay algo importante Y no sé si coinciden Conmigo los tres Y también el productor Pero ese 2017 A comparación del 2016 Han habido goles Importantes y bonitos Particularmente Muchos goles Muchos goles bonitos Muchos goles bonitos Y rápido uno Lo decía Taria recién El gol de Azpues Es en un clásico O sea, no es un gol Que El de Figuero No fue el 4 a 0 El de Renato Cruzado Es el clásico Claro Entonces No es un 4 a 0 No es contra un equipo Que está peleando la baja Es contra rivales directos Que creo que eso le da Mucho más valor A Hugo El de Cachito es un partido Contra Cristal O sea, no es en un partido Que tal vez Alianza Venía ganando 4 a 0 Y simplemente hizo el quinto Y se terminó Sebastián Miranda Dice Denme su bendición Estás Estás bien Estás Patia A auspicioso A partir de hoy No le hice Sebastián Miranda Pero igual se están Sebastián Miranda La bendición Nicolás Carranza Y el de Rinaldo En el Monumental Dice, ¿no? Esa gente Todos esos unos cracks Miguelito Miguelito El de Rinaldo es un golazo Es que hay muchos, ¿no? Es posible Hay buenos goles No, y aparte Lo que se tiene que entender También es que los gustos Son totalmente distintos A algunos le gusta La elaboración A otros la pelota parada A otros la larga distancia Entonces hay que tomar en cuenta Ese tipo de cosas Pero la idea es esa Enriquecernos a través De sus comentarios Sus opiniones Y de sus nominaciones Porque ustedes son los que las Saludos para la gente De la comisaría de Puerto Inca Que estamos viendo el programa Gastón Landa Un abrazo Siempre nos sigue En tiempo extra Ahora en arra de las redes Nos dijeron No, no Nos dijeron Recuérdanos A JL Gastón Donde queda Puerto Inca Donde queda la comisaría Para mandarle un saludo También, digamos Más completo ¿No es cierto? Pero lo cierto Es que estamos en Arden las redes Cada vez que digamos Arden las redes Arden las redes A través de las redes sociales De Gol Perú El canal del fútbol Y entonces Ya compartimos con ustedes Podríamos comprometernos A hacer una selección Para la próxima semana Por ejemplo Con los 10 o 20 mejores Perfecto Con el este video Comenzar Vamos a hacer un ranking 10 Pero que nos ayude la gente ¿Qué les parece? Vamos a hacer un ranking De los 10 mejores goles Del año 2017 ¿Manden? ¿Recopilamos lo que usted nos dice? Sí Los 10 mejores ¿Manden ustedes? A través de las redes sociales De Gol Perú Manden Y nosotros recopilamos todo Le ponemos alguna sustancia Alguna Que nos escriban ahí En los comentarios Algún condimento Y hacemos la lista De los 20 ¿Les parece? Nos pregunta Denisse Villanueva ¿Cuáles fueron los candidatos? Nos repetimos El de Cachito Que fue el que ganó finalmente Los tres finalistas Los tres finalistas Claro Los tres finalistas Fueron el de Cachito A Sporting Cristal Que fue el que ganó El de Figuera En el clásico En el primer clásico De Troglio Ese fue en el torneo De verano Sí En el torneo de verano A ver Y el otro era el de El de El de Alexi Gómez A Juan Ablich En el monumental Giovanni Roja dice La pinturista exquisita del año Es Pacheco Contra San Martín El invitado que nunca está En la pantalla Ni en la radio Grande Maxi, Maxi ¿Eres hincha de Peñarol? No No eres Es nacional Es nacional Es nacional No pasa nada Igual Dice Casana Mi Sport Boys Esta temporada campeona Taz pepón mano ¿A ti? ¿Estás diciendo Taz pepón? Bueno ¿Es verdad? Taz pepón Sí Taz pepón Taz pepón Y papadón El nuevo cuarto Bueno Un saludo para todos ustedes Dice Nos pido otra bendición Otra bendición Bueno vamos con las bendiciones Muchachos Vamos 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 Voy a trabajar con ustedes Dice Marcelo Meneses Venga usted Cuando termine el colegio Cuando termine el colegio Porque antes no podemos Podríamos invitar Alguna vez a alguien Bueno depende de quien Atrévete No El tema El tema de Marcelo Meneses Que antes de que venga A trabajar con nosotros Debería terminar Debería terminar el colegio Porque contratar A un menudo de edad O sea que puede ser Un feriado Un feriado Porque realmente Nosotros trabajamos todos los feriados Si estás dispuesto a venir un feriado Ah tú no estás dispuesto a venir un feriado Lo echaste Lo echaste al productor El productor Pero no Pero puede venir igual A conocer las instalaciones No Claro no Está bien Cuando quiera Nos pide El productor Acaba de bajar el dedo Atrás de la cámara Acaba haciendo una dosis El Fernando Angulo Nos pide La tajada del año También es una buena opción La tajada del año La tajada La tapada O la tapada La tapada Para Para el fin de la semana Preparamos un Uy Hay que ver La tajada del año Me gustó una La de Cristal La de Lea Butron Con la Cristal En el Nacional Que le saca con la mano Y la pelota Y el efecto Hace de que se vaya Y que eso no se meta Una de otra De Ribaneira Puede haber varias También La de Solís Las de Solís Las de Solís Contra Las de Duarte En el Callao Me acuerdo Muy bien Frente a Alianza Frente a Alianza En los primeros minutos De Penny No, pero Penny De haber tenido Tendríamos que revisar Los archivos Salomón Salomón debe tener Si fue el arquero Que atacó Todos los partidos del año Hay que revisar José Luis Arco Desde Arequipa Vas a tener Harta chamba José Luis Porque ya está Bien nacional Y está Melgar Así que Nuestro compañero Y amigo Reportero de campo Corresponsal en Arequipa José Luis Arco Nos está viendo Dice Saludos Thalía Martín Maxi Aquí viéndolo Volviéndome loco Con las notas de Binacional Saludos a todos Gol Perú Porque llegó Llegó hoy Un saludo para ti José Luis Muchísimo trabajo José Luis Así que le mandamos Un abrazo Muchísima suerte En ese tema también A ver Nos dicen También nos piden El blooper del año El de Albarrací El de Albarrací Es el ganador Cerrado Vamos a tener el blooper También del estudio De otro lado Gané Seguro 3-0 Gané Ganó Maxi Jordán nos pregunta Nos pregunta Yo creo que también Perdón Ramiro Estoy entre los candidatos Ramiro tiene que estar Ramiro Ramiro tiene una Ramiro tiene una También de las De las que Bueno Jordán nos dice Si Guerrero ha contratado Al abogado de Messi Es su pregunta No estamos al tanto No sabemos si ha contratado Al abogado de Messi Pero definitivamente La apelación va Va a la FIFA Definitivamente Y mira El machete del año Nos piden Vamos a tomar nota De todas las sugerencias De las categorías Para hacer los premios De las redes De hecho Hablando de él Estamos de los premios Este Escuchen al producto Ahora viene Sos una mala persona Ahora viene la parte En la que El público nos ayuda A elegir el once ideal del año Claro Y finalmente El premio jugador del año Que se llama El premio Matías Mirabase A los dos 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 Muy bien Hay que explicarle Hay que explicarle Perdón Hay que explicarle al público Por qué viene esto ¿No? O sea Porque a principio de año Todos elegimos un jugador En el cual Habíamos depositado nuestra confianza Que posiblemente Podría ser la revelación del año Que considerábamos Que tenía proyección Sí, que podía ser la revelación Podría ser la figura Podría ser la figura En mi caso Elegí a Matías Mirabase Me equivoqué Obviamente Quiero que sepan Que estas dos personas Que están a mi costado También se eligieron jugadores Que no trascendieron el campeonato No, no, no No trascendieron La Rauri Tuvo un chispazo La Rauri Ayó Neumann Bueno Explica lo de Neumann Neumann hizo goles Es cierto Estuvo en Garcilaso Pero escúchame Tuvo mayor protagonismo Que Mirabase Sí No, no, no Pero tuvo protagonismo Un detalle de descripción Que no tiene nada que ver No, no Tuvo protagonismo Pero a la larga Terminó perjudicando a su equipo Aunque después Le volvieron los puntos A Garcilaso Y mandó al descenso A los otros dos Y correcto O sea Negativísimo O sea Debería ser No sería Matián Influyó en el campeonato En la baja En todo O sea Bueno Acá tenemos otra Otra categoría Sí Dennis Villanueva Nos dice El más pintoso del año O sea El piscinero No sé a qué se refiere Sí, sí A eso A eso A eso Bueno, tenemos en laña Cuando juega No Cero Un ventaña Cero Nunca me tiro Un ventaña El salado del año No, pues Casana No hay ni discusión No va a haber votación Porque no hay discusión Gracias a Giovanni Gracias a Giovanni Bueno, no sé por qué Lo hice Mira, hay una buena también La revelación ¿Quién es la revelación? Tengo mi revelación Para mí Tengo dos Para mí Dígalo La revelación Es a leer Fuentes Está muy cerca el mío también Para mí es Quevedo Fuentes Para mí Iba a ir con Fuentes Era una de mis posibilidades Y Ojal Madrid Después Rosario Ah, bueno Que vuelve a Sporting Cristal Bien Bien Acá hay otra categoría Y otra El Monse del Año No, no, no ¿Quién es el Monse del Año? No, no Nos dicen como que hagamos un top 10 De las 10 frases Más llamativas Uy, tenemos que rellenar también los archivos De Goal Perú De la frase No sé quién dijo Siento que estoy en Disney Sidney Pfeiffer Casana, de repente Casana estuvo en Disney, ¿no? No Sí El Monse del Año ¿Quién podría ser? ¿De qué? El Monse del Año Marcelo Grioni El Año Ahí sí, fijo también No, pero Marcelo Grioni Se quejó todo el año Juan Máximo Juan Máximo también Sí, yo creo que Reynoso Juan Máximo, Grioni Vamos a armar las categorías Con la sugerencia Tiene chamba, productora Sí, sí Para poner Nosotros No pasa nada Ya estamos en el año Ya no hay fútbol Ya no hay campeonato No nos podemos Nos podemos dedicar Nos preguntan si Kevin Quevedo Va a llevar a la selección ¿Cuándo se va a decir Kevin Quevedo? Muy joven, ¿no? Su 20 de hoy 19 Es su 20 de hoy ¿Por qué? Le queda Bueno, pero Es un tema azul Pedro Lopanta A un compañero y amigo Entrañable Hace poco fue su cumpleaños Así que te mando saludos Públicamente, Pedro Kazana, te mando saludos Marco Messi Dice que sigue esperando Su menú El mejor extranjero del año Es otra buena Es otra buena El mejor extranjero del año Gané No, Aguiar Luis Aguiar Para mí Puede ser el Chapo Ramúa también Sí, Ramúa también Carando Ahí está Ahora, para mí Hay un jugador Emanuel Herrera Si se hubiese quedado Todo el año Ah, cerrado Creo que era el mejor jugador Del año probablemente Y el goleador Sin ninguna duda ¿Hasta cuándo se quedó? Terminó el torneo No, no, no No jugó ni un partido de la apertura ¿No jugó ninguno por la apertura? ¿Segura? Yo lo mentí No, creo que si algo jugó de la apertura Creo que no Pero caló Pero igual O sea, fue goleador de Melgar Solo en el torneo verano Hizo 13 goles Y en el año Le alcanzó para ser el goleador del torneo A ver O sea, de Melgar Nos escriben desde Rusia Bueno, José Carlos sorprendió la verdad Ah, Islata No porque sea el nuevo No, no, no Pero porque nadie esperaba que rinda tanto No, y terminó José Carlos terminó sacándole el puesto a Mayora No, Mayora que va a quedar fuera de Deportivo Municipal Regresa a Argentina, ¿no? Por otro lado, yo creo que nadie esperaba que Zlatan haga tantos muertos Ahora, nos escriben desde Rusia, ojo Nos escriben desde Rusia ¿Qué es el perdón? John Bruce Ivar Un saludo para ti Estaremos Dios mediante por esas tierras el próximo año Más bien tiene que nada Si tiene un espacio sofacito ¿No? Si tiene dos espacios Te caemos Vamos, pa' Vamos, pa' Vamos, pa' Hay alguno que se tiene que quedar a trabajar En ese caso voy a hacer arde las redes solo desde acá Te mandamos ahí a alguno de los jóvenes Podemos convocar Puede ser con las redes, con el colo y por su vivo Bien, no me vendría mal Nos preguntan alguna novedad de Alianza Lima Bueno, ayer justamente estuvimos con Miguel Arojo Y nos dijo que la próxima semana renovaba con Alianza Lima Así que hay renovación ¿Terna, mejor arquero? Esos son los de los Ahí está Esos son los de los cardiatos A ver Creo que no hay mucha discusión Pero igual hay que poner tres nominados Yo creo que ahí falta un nombre ¿Sí? Sí ¿Quién? ¿Banana? Duarte No, no, no Duarte O Duarte o Solís de Huancay Creo que son más Me parece que lo de Duarte o Solís Que es muy meritorio Es más revelación Si tuviese que elegir un arquero revelación Va por ese lado ¿Sí? ¿A pesar de la edad? ¿A pesar de la edad de Solís? Sí, porque revelación Pero es en el mismo Lo que decía recién el productor Lo de José Carlos La revelación no es por un tema de edad Es por un tema de alguien Que supera las expectativas que tenía Exacto Correcto Entonces La terna al mejor arquero Salomón Lisman Leo Botrón Y José Aurelio Carvalho O Carvalho Como él dice En realidad no Es que no hay ninguna duda Porque no solamente es el mejor arquero Muchísimo muy bueno hacer Por lo que hablabas de Proctor ¿Lo pusiste en el medio de Botrón Porque es el ganador? No, es que no solamente es el mejor arquero del año Sino es el mejor Para mí El mejor jugador del año Para mí probablemente O sea Mejor arquero indiscutido Y puede estar en la terna El mejor jugador El tiempo extra del domingo Fue elegido por la gente Como el mejor jugador del año también Ahí, bueno Franquito Baleta Un beso enorme Te mando saludos y besos Es tu amigo Sí, amigo mío Me lo veo hace muchísimo Franco Baleta Entonces muchas gracias por vernos A esta hora de la mañana Seguro Haciendo un alto A tus labores cotidianas Tenemos otra gráfica Tenemos Centrales Los mejores centrales Te dejamos de aquí Para armar el once Uy, está difícil Está difícil Tienes que ser una pareja de centrales Tienes que ser una pareja de centrales Tengo mis dos Está difícil Para mí los tres Los tres Hicieron un buen campeonato Para mí Los tres O sea, para mí Hay uno que es Por nivel futbolístico El de acá Sí, indiscutido Indiscutido Cualquier lado Pero creo que para estar En un once ideal Hay que cumplir Con una cierta cantidad De partidos En un campeonato Y en este caso Me parece que el Mugo Rodríguez Si bien cada vez que juega Demuestra su calidad Me da la sensación Que no jugó La misma cantidad De partidos Que Dublanto Y que Sela En ese caso ¿Goles de Dublanto? Seis 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 o siete Siete goles Yo en verdad Por una cuestión De continuidad No por nivel Me quedo con Sela Y con Dublanto Porque Rodríguez Si fuera un jugador Que lo voy a tener En todos los partidos No tengo ninguna duda En que siempre me quedaría Con el Mugo Rodríguez Pero ese tema De las lesiones Es una cuestión Que termina perjudicando La regularidad es importante Y el Mugo No ha tenido la continuidad Que si tuvo Sela Y que si tuvo Dublanto Jonathan Rodríguez Nos dice Sela Dice Tridente Sela ha tenido un año Excelente A mi particularmente Me ha gustado Ver a Dublanto Claro Coronó Incluso Claro Estar en la cancha Para la clasificación mundial Fue un premio al esfuerzo También Particularmente a mi Dublanto Al margen de esos Dos jugadores Que para mi también Están en un nivel superior Creo que lo de Dublanto Como ustedes lo decían chicos Es meritorio Saliendo de la U En un momento En un momento Que no le daban La oportunidad de la U Que incluso En la reserva No era título Ni siquiera salía en lista En la reserva Quiso probar suerte En Cajamarca Lo llamó Franco Navarro Le dijo ¿Sabes qué? Y lo repotenció Ojo Y algo para analizar De los tres Aparte de los goles de Dublanto Que es un plus que tiene O sea De estas tres defensas Hablamos la de Mugo La U y la de UTC La menos batida Es la de UTC Junto a la de Alianza O sea que también Es un mérito Para los centrales Justamente ¿No? Nos están hablando Acá solamente de uno Elijamos a una pareja De centrales En este caso ¿No? Porque es Para mí Para amar uno Que sea así Equilibrado Para mí Dublanto Y Dublanto Y Celia Dublanto y Celia Dice Saludos de Sao Paulo Compatriotas Para mí es el Mudo Rodríguez Dice Roger Choquemamani Un abrazo para ti Roger Dublanto le pega Como Roberto Carlos Dice Sebastián Miranda Víctor Manuel Víctor Manuel Estañaro Dulanto Dice Alianza Alianza Lima Dice Arriba Kevin Alburquerque Carlos Córdoba El mejor arquero Butrón El mejor central El Mudo Mejor mediocampista Figuera O Cruzado Volante izquierdo Gómez Volante derecho Chiquitín Quintero Delantero El Mudo y Araujo El Mudo y Araujo Dice Denis Villanueva Crespín Guillermo Canales También Celia y el Mudo Esta categoría me gusta La mejor asistencia del año Ahí está La mejor asistencia del año Tiene un nombre El mejor árbitro también O no También El mejor entrenador El mejor entrenador Mejor preparador físico Ya sabemos No está en Perú Ya sabemos quién ganó No está en Perú Ahí sí no le vamos a dar No vamos a dar ni la edición El mejor comentarista De la reserva También el señor Solito El mejor conductor de gol Noticias de diciembre Mañana El paquete del año Acá está La mejor dupla Noticiosa ¿Qué pasó? ¿El mejor paquete? El paquete ¿Por qué me agrede esa manera? ¿Eso es para presentar El premio de Maxi? ¿Hay otro Otra terna? ¿O los quedamos mejor? Ahí está Hoy vamos por ahí Perfecto Empezamos Arquero y central El viernes seguimos con La pareja lateral Y así lo hacemos El viernes ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se llama usted? No, no, no Ah, se pone en serio Trabajo Yo no Correo Todos los feriados Estoy acá Yo sé 20 años Levantándome a las 5 Y si no Vamos a seguir armando Ah, no Ojo Ojo que hoy Empiezan Hoy empiezan Hoy empiezan Hoy empiezan Be careful Be careful No se lesiones No te lesiones En estos momentos Porque puede ser duro Me dolió, ah Gracias productor No importa A pesar de tu cariño Estaremos aquí el viernes Con todas las ganas Escriben Que nos escriban en los comentarios Nos pueden acabar con el hashtag Ardenlasredes A través de Twitter Arroba Volpenoficial También a través de la cuenta oficial Así que nos escriban sus candidatos A categorías Para poder hacer una votación Una ceremonia Vamos a hacer unos premios Ardenlasredes Con diferentes categorías Que van a ser propuestas Justamente por ustedes Así que ayuden Colaboren con nosotros Categorías atípicas Categorías divertidas Atípicas Y algunas que Podrían contribuir también A ver J.L. Gastón Nos dice La dirección exacta Donde queda la comisaría A ver En mención La comisaría de Puerto Inca Queda en el departamento De Huánuco Más conocido Como la Perla del Pachitea Un saludo para los efectivos Curi Ah, saludos a Curi Hola Curi Para El efectivo Adrián Zen Adrián Zen Ah, para Pícoro Este ya no Este ya Le está poniendo Chaplin Pícoro para Brachico Para Giraldo Y para el Pato Don Dice que antes Que nos mandan Para el Pato Don Que están en la comisaría No sé dónde te han visto bailar Pero dicen que si Antes de irnos puedes ¿Dónde? Yo le invento ahí Sí No Dice Antes que se vayan Por favor Que Martín No, que antes de ir a mis momentos Estoy en Instagram Estoy bailando Un pasito En tus redes sociales Exponezca dos minutos O sea que Me saca bailando Sí, no, yo lo sé Sebastián García No dice Antes que se vaya Martín debe De que te des un pasito A José Ruiz Retas El mejor conductor del año Es mi tío Toreto Toreto Es el mejor Contigo Fantas El mejor conductor Sin duda Categoría cerrada A ver No se olviden El lunes El lunes estaremos Con la premiación La dupla La premiación Al estilo La Copa de Movistar 2016 Repetimos el plan Ah, sí No vemos Ah, y el domingo A las nueve Igual El viernes Salgo a vacaciones Ah, se va de vacaciones Maxi Mendaña Qué rico tipo Un mal momento Porque estamos en Arr Ese día salgo a vacaciones Bueno Vamos por el punto final Menú Menú para el viernes Vayan haciendo Su Categoría Hagan su tarea Por favor A premio El mejor jugador Mejor extranjero Mejor arquero Mejor defensa Mejor volante Mejor técnico Mejor árbitro Blooper El blooper El machetero También podría El machetero La mejor asistencia Eso me gusta Ah, el que La revelación Yo tengo uno El que puedo ser Y no fue Yo tengo uno El que parecía Pero no Yo tengo uno Que O sea, no sé si hay candidatos Porque el ganador Es como El corner peor pateado del año Lo tenemos No me acuerdo No lo debilen No lo debilen No lo debilen Es muy maravillosa Es una cosa No lo debilen Me trae cámara Lo grabamos Tampoco me acuerdo Un abrazo Nos vemos Chao, chao Chao, nos vemos Arden las redes